Traileros, ¿cómo están? Comenzamos un nuevo vídeo, vamos a volver a hablar de previaje porque hay muchísimas dudas al respecto y además tengo algunas facturas que voy a estar cargando y les voy a mostrar cómo es todo el proceso de carga. Así que les dejo la intro y comenzamos. Antes de comenzar a mostrarte cómo es el proceso de carga de las facturas de compra para los viajes nacionales te digo que si no estás suscrito a mi canal lo hagas porque de esa forma te vas a ir enterando cada vez que subo algún vídeo y además me ayudas a seguir generando contenido. No vamos a hablar en este vídeo de previaje ni de lo que es ni cómo funciona porque eso lo hablamos en el vídeo anterior que si no lo viste te lo dejo acá arriba para que vayas, lo veas y una vez que sepas bien lo que es previaje vuelvas a ver este. Si ya sabes lo que es previaje vamos directamente a la página web para que te enseñe cómo descargar paso a paso las facturas de compra. Lo primero que vamos a hacer es entrar a la web de previaje.gov.ar y arriba a la derecha donde nos dice ingresar hacemos clic allí y se nos abre una nueva página donde tendremos que ingresar con nuestro usuario de Mi Argentina. Mi Argentina es una aplicación o una página web donde están nuestros datos como ciudadanos argentinos. Allí vas a encontrar los datos de vacunación, el carnet de conducir, tu ART y algunas otras cositas más. Si no tenés usuario en Mi Argentina ahí mismo te lo podés crear y si ya lo tenés vas a poner tu mail y tu contraseña. Una vez que ingresamos nos va a pedir nuevamente que pongamos un mail para registrarnos en previaje y una vez que aceptamos nos va a llevar a una nueva página. Una vez que ingresamos vamos a tener que volver a validar algunos datos que no están cargados en Mi Argentina. Por último damos a aceptar y nos va a llegar un mail donde dice que ya estamos registrados en previaje. En ese mail no hay que hacer nada, es simplemente un aviso para que sepamos que la inscripción ha sido exitosa. Ahora sí continuamos y vamos a la parte donde dice mis viajes. Como podrás ver en esta sección vamos a poder crear nuestros futuros viajes por el país pero antes hay que elegir un medio de pago de ese crédito que nos van a reintegrar. Y hay tres opciones, las dos que ya te había comentado en el video anterior que es el BNA Plus que es una aplicación del Banco Nación y también tenemos la opción de la tarjeta del Banco Nación. La tercera opción es a través de la tarjeta que tenemos si estuvimos registrados en previaje el año anterior. En mi caso yo no la tengo, no me registré en previaje el año anterior y tampoco quiero la tarjeta porque como podrás ver en la web tiene un costo. Así que vamos a directamente elegir la opción de BNA Plus y de esa forma van a quedar registrados nuestros datos en el Banco Nación para que podamos usar esa aplicación y que el crédito nos ingrese allí mismo. Para eso vamos a tener que completar los datos de la sucursal del Banco Nación que querramos. Yo voy a elegir una que esté cerca de mi domicilio y le damos clic donde dice crear billetera virtual. Ahora sí, el medio de pago fue creado con éxito y vamos a crear un nuevo viaje. Hacemos clic donde dice nuevo viaje. Muy bien, vamos a hacer a modo ficticio, vamos a elegir noviembre que es la fecha en la que un amigo va a viajar y me prestó los comprobantes para que te muestre cómo es esta carga. Vamos a poner el nombre del viaje, en este caso un nombre que uno quiera, el lugar más representativo del viaje, en este caso va a ser solamente Bariloche. Si tenés más destinos la web nos da una opción al final para crear un nuevo destino pero yo te voy a hacer, para que este video sea más sencillo, solamente con Bariloche. Después vos, si vas a San Martín de los Andes o tenés alguna otra factura, por ejemplo de algún hotel en San Martín, ya que estamos, vas a tener que ponerlo en nuevo destino y cuando cargues vas a poner esa factura. Entonces de esa forma le aclarás a la página que también vas a estar en San Martín de los Andes. Así que si subís a una factura de ese lugar no va a haber ningún problema. Bueno, fecha de inicio del viaje, fecha de finalización del viaje, la cantidad de acompañantes y también la web te va a dar la opción de exponer qué tipo de acompañantes son, si son familiares, si son pareja, la localidad de origen y el destino final. Ahí como podrás ver aparece nuevo destino, que es lo que yo te comentaba recién, que podés agregar por ejemplo además a alguna otra ciudad. Bien, una vez que completamos todos los datos vamos a poner crear viaje. Y como podrás ver ya aparece en la página principal de nuestro propio viaje el viaje que vamos a hacer justamente, aparece Bariloche, el destino, la cantidad de acompañantes, etc. Ahora sí, vamos a hacer clic donde dice cargar comprobante para empezar a cargar los comprobantes referidos a este viaje justamente. Como te comenté en el video anterior, los comprobantes solamente van a servir los que sean de prestadores asociados a previaje. No van a servir si no están asociados. En la factura seguramente vas a tener el quit del prestador, lo pones y en el caso de que no lo encuentres, por ejemplo, vamos a hacer la prueba con Aerolíneas Argentinas, vamos a Google, y ponemos quit de Aerolíneas Argentinas y como podrás ver allí nos aparece esto en el caso de que no aparezca el comprobante o no lo encontremos rápidamente. Recordad que el quit se tiene que poner sin guiones y una vez que le damos clic fuera del recuadro donde se pone el quit justamente aparece el nombre de la empresa que es dueña de ese quit. Y vamos a ir completando todos los datos que nos va pidiendo. Donde lo compraste, como lo pagaste, si se aplicó algún descuento y el monto total del comprobante. Acordate de ponerlo con coma y no con punto porque si no, no te lo va a tomar. La fecha de emisión del comprobante que aparece justamente en la factura y le damos clic en siguiente. En el caso de los vuelos, como podrás ver, nos va a pedir el código de reserva, que es un código de seis dígitos, y luego el número de ticket de ese vuelo. Atención con esto, si compraste un vuelo para dos o más personas, cada persona va a tener que cargar su ticket en su previaje. En el caso de mi amigo que viaja con su pareja, solamente puede cargar los datos de él en este ticket. No le va a servir los datos de la pareja. Para eso la pareja se va a tener que crear un usuario, va a tener que hacer todo lo que estuvimos viendo recién y cargar el ticket de esa persona propiamente dicha. Así que, tenedlo en cuenta esto porque no es que vas a poder cargar los comprobantes de todo el mundo en tu previaje. Bien, ponemos el código de reserva, el número de ticket, y si tenemos algún ticket extra que hayamos pagado después, por ejemplo, un cargo por una valija, vamos a tener que agregarlo acá donde dice agregar ticket. En este caso no lo tenemos, así que no agregamos nada. Y ponemos directamente elegir archivo, un poquito más abajo, que es donde vamos a subir la documentación digital. Esto es, vamos a tener que subir el comprobante propiamente dicho. En el caso de los aéreos son recibos de vuelos, es decir, el recibo de pasaje electrónico, y para subirlo lo tenés que tener en algún lugar de tu computadora o de PC, de donde lo hagas. Lo podés mandar por mail y descargar. Bueno, eso verás cómo podrás hacerlo, es bastante sencillo. Y ponemos, una vez que lo subimos, guardar comprobante. Ya tenemos el primer comprobante cargado. Ahora hay dos opciones, volver a crear un viaje o volver a mis viajes, o subir otro comprobante. Vamos a hacer la prueba con otro comprobante distinto a un pasaje aéreo, en el caso de una rentadora de autos. Ojo con esto, las rentadoras de autos no tienen la devolución del 50% en previaje, sino un tope máximo de 5.000 pesos. Así que, tenerlo en cuenta, no te van a devolver todo. Muy bien, vamos a cargar otro comprobante. Ponemos nuevamente lo mismo, el prestador, el quit. Dónde lo compraste, cómo lo pagaste, bueno, los mismos datos que antes. Pero ahora, al no ser un ticket aéreo, vamos a tener que cargar otras cuestiones que aparecen en una factura común. Y en este caso vamos a tener que decir si es una factura A o una factura B. Vamos a tener que poner a continuación el punto de venta. Para que vos sepas, el punto de venta son los primeros dígitos que aparecen en el número de una factura antes del guión. Acá lo ves bien en la pantalla. Y lo que sigue es el número de comprobante. Ponemos el código de autorización CAE, que esto aparece generalmente abajo de todo. Y subimos el comprobante digital nuevamente. Esto es igual que con el recibo de aerolíneas. Y listo, ahí podemos ver que se agregaron las dos facturas o los comprobantes dentro de ese viaje a Bariloche que acabamos de crear. Ya aparece el monto que nos tienen que reintegrar por el previaje. Esto es más o menos unos 15.000 pesos por los aéreos, porque salía algo así como 30.000. Y 5.000 más por la rentadora de autos. Como te comentaba, la rentadora de autos no es un 50%. Así que bueno, aparecen como pendientes de validación. Y próximamente nos va a llegar un mail donde nos dicen que ya fueron cargados los comprobantes y están pendientes de validación. Y una vez que se validen, no van a aparecer en crédito validado en la parte verde justamente. Ahora bien, voy con algunas dudas que han tenido con el video anterior. Pueden ver que todas estas preguntas son del video anterior. Una locura. Está buenísimo. Me encanta ayudarlos y que ustedes puedan sacarse todas las dudas a través de mi canal, haciendo preguntas acá abajo. O a través del Instagram, que también si no me seguís, anda porque hay mucha info de viajes. Una de las preguntas que me han hecho es si pueden tener dos o las tres opciones de reintegro del crédito. Es decir, tarjeta o la aplicación. No, solamente se puede una. Todos los prestadores turísticos te tienen que dar la factura. Si no te la dan, es un delito. Así que reclamala. Si compras a través de una agencia de viajes o a través de una página web como Despegar, Turismo City, la factura que tenés que cargar es la de ellos, no la del hotel. Por ejemplo, esto me lo han preguntado varias veces. ¿Qué pasa si compro un hotel a través de Despegar? Tenés que poner la factura que te manda a despegar porque te la va a mandar a despegar, no el hotel. Así que eso es importante. Si vas a viajar en tu misma ciudad o en tu misma localidad, vas a tener que poner el origen y el destino, lo mismo. Y además, algo que también me dijeron, es muy importante esto, el tema de lo que es la rentadora de sombrillas o de espacios en la playa, en la costa atlántica. Esto también es igual que una rentadora de autos. Te van a devolver máximo 5 mil pesos y no un 50. Por último, una pregunta muy común es si ese dinero lo pueden usar en otras cosas que no sean cosas turísticas. Y la realidad es que no. A ver, recién en noviembre lo vamos a poder saber cuando alguien tenga el crédito ya aprobado y pueda usar las distintas formas de pago. Pero según lo que dice la página web, solamente va a poder ser utilizado en rubro turístico. Según lo que algunos me dijeron, pudieron usarlo en nafta el año pasado, bueno, lo veremos más cerca de la fecha, pero bueno, en principio se va a poder usar solamente en el rubro turístico. Y una cosa más que tenés que saber, que me estoy acordando ahora, es que los jubilados automáticamente van a tener el 70% de reintegro, no el 50%, así que bien por los jubilados. Esto ha sido todo por hoy, espero que les sirva, como siempre, ya saben que si tienen dudas me las dejan acá, me consultan por Instagram, yo respondo siempre. Y bueno, espero que puedan aprovechar este beneficio porque realmente vale la pena, es mucho el dinero que podemos utilizar en un viaje próximo, así que a disfrutarlo. Nos vemos, como siempre, en el próximo video. ¡Gracias!